Os voy a enseñar a hacer un paquete muy original y divertido, un poquito complicadete, no tengáis pena porque luego lo podéis seguir recuperando aunque hayáis sacado el regalito de dentro, no es mío, alguien me lo enseñó y a la gente le cuesta mucho enseñar las cosas novedosas y yo os lo voy a entregar. Con el mismo papel vamos a recortar una parte que vamos a utilizar el blanco y por otra vamos a utilizar el negro. Cogemos una película de vídeo para un chico porque esto es un paquete para muchachos, doblamos aquí. Y buscaríamos la doblez que nos permita llegar al centro. Marcamos y nos venimos justo al borde. Doblamos. Y doblamos. Verificamos que hemos llegado al centro. Al llegar aquí, doblamos una puntita. Verificamos que llegamos al centro. Damos un poquito más. Y ahora calculamos y dejamos un dedo. Volvemos a doblar. Y con un poquito de suelo, un poquito, cerramos. Siguiente paso. Doblamos. Doblamos los interiores. Y para que el acabado nos quede más fino, recogemos. Ahí. Ahí. Y doblamos. Y aquí tenemos hecha un bonito traje de chaqueta. Cogemos la cinta amarilla y hacemos una simple lazada. cogemos un poquito de cinta, hacemos un rulito, pegamos ahí y pegamos. Cogemos la punta, doblamos para que nos salga con una buena simetría. Cinta amarilla y pues se dice el final. Chµ. Pues. Praise de Dios. V Пueblo. Te pedimos la cuio de la luz. Pues. knife. Gracias.